En noticias recientes todo el mundo está hablando de la pérdida de peso de Adele. La mujer se ve genial y no es como que ahora le esté gustando más a la gente por esta razón. Siempre ha sido una artista muy querida y súper talentosa. Supongo que algunos fanáticos piensan que muchas personas solo le están prestando atención a esto porque la pérdida de peso de Adele es muy notable, cuando en realidad nadie conoce sus razones personales detrás de esto. Así es que sí, estos fanáticos tienen un punto pero tampoco podemos negar que la estrella ha tenido una gran transformación a través del tiempo y su viaje por Hollywood. Independientemente de lo obvio, Adele también ha cambiado mucho su estilo a través de los años y parece que sigue mejorando con los años y la edad. ¿Quién recuerda esta fase? Yo ni siquiera la reconozco, así que hay que darle un poco de crédito. Estoy segura de que está orgullosa de los cambios que ha tenido con los años. Adele es una de las artistas musicales más vendidas del mundo con ventas de más de 120 millones de discos. Al momento de esta grabación tiene 31 años y más de 30 millones de seguidores en Instagram aunque ella no sigue a absolutamente nadie. Algo que se me hace bastante interesante. La lista de premios y nominaciones de Adele es demasiado extensa para nombrarlos todos pero solo para que se den una idea, ganó 15 premios Grammys ella sola. E incluso ganó un premio de la Academia a la mejor canción original de una película por Skyfall. Parece que 2019 fue un año bastante agitado para la estrella. Como probablemente sepan, Adele se separó de su esposo Simon con quien tiene un hijo de 7 años. Adele también ha estado muy metida en el estudio trabajando en su nuevo álbum que se supone que saldrá muy pronto. Pero hoy no hablaremos del drama de su ruptura, sino de su evolución desde que entró en la industria de la música. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y bienvenidos a este video de antes y después. En donde hablaremos y veremos la transformación que ha tenido Adele a través de los años. Porque sí, ahorita todo el mundo está hablando de cómo perdió peso y de lo diferente que se ve en todas las fotografías. Pero la transformación de Adele ha sido constante y empezó desde hace mucho tiempo. Y déjenme decirles que solo se ha vuelto más glamurosa con los años. Así es que espero que el video les guste. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta transformación. Adele apareció en la escena más o menos en 2008, pero si lo piensan, ahora parece mucho tiempo. Ella solo era una chica simple de Londres que amaba la música y nadie sabía cuánta fama encontraría. Estaba en Londres y escribí algunas canciones y las colocé en mi espacio. ¿Estás en espacio? No estaba en espacio. ¿Qué es lo que soy de Italia? No es eso. ¿En espacio? ¿Estás en espacio? En el computador, pero no en espacio. A los 19 años, Adele comenzó a obtener reconocimiento en Inglaterra por su talento como artista. Pero no fue hasta 2009 que obtuvo su primer premio Grammy al Mejor Artista Nuevo. Así como a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Todo parecía que estaba sucediendo demasiado rápido y si no recuerdan esos tiempos, Adele no se veía como se ve ahora. En los premios Brit del 2008, Adele usó un vestido reciclado que usó en otro evento unas semanas antes. Y claramente eso fue lo que más apareció en los titulares de noticias. Como si repetir vestido fuera una locura. En 2008, Adele tenía el pelo más oscuro y tampoco parecía tan segura como en estos días. A menudo usaba flequillo y siempre usaba delineador oscuro. En una de sus apariciones de ese año, la estrella ni siquiera se vistió como es costumbre que las celebridades se vistan. Y escogió un suéter gris extra grande para la alfombra roja. Poco a poco, el aspecto de Adele se fue puliendo más y más para las alfombras rojas. Para su primera aparición en los Grammy, eligió un atuendo mucho más elegante. Después de ganar algunos premios importantes, estoy segura de que Adele estaba empezando a acostumbrarse a estar en el centro de atención y ganó algo de confianza. Alrededor de 2011, Adele comenzó a usar peinados más grandes que empezaron a considerarse su firma característica. También se alisó el pelo y se empezó a volver rubia gradualmente. Algo que creo que definitivamente me gusta más en ella. En 2012 tenía el pelo rubio perfecto y lucía un aspecto clásico con atrevidos labios rojos. En ese momento, Adele ya había dominado un aspecto glamuroso. Y en los años siguientes, mantendría el cabello rubio y un aspecto similar. Se puede decir que a Adele le encantan el cabello grande, las pestañas postizas grandes y el delineador oscuro. Alrededor de 2015 y 2016, atenuó la cantidad de maquillaje que usaba y se soltó más el cabello. Pero no fue hasta recientemente que vimos a Adele con una transformación todavía más grande y más notable. Pero ya llegaremos a ese punto. Antes de entrar de lleno en el nuevo aspecto de Adele para 2020, veamos si le han hecho algún trabajo cosmético. No se ha especulado mucho sobre esto, pero existe la posibilidad de que Adele se haya hecho una cirugía de nariz. Claramente la mayor parte del brillo de Adele tiene que ver con su estilo y su pérdida de peso en lugar de una cirugía plástica. Pero se ve significativamente diferente a los primeros días. Si miramos la nariz de la estrella, es súper elegante y perfecta, pero es difícil precisar exactamente cuándo es que se habría hecho ese cambio. Podría ser realmente un buen contorno y maquillaje, pero también existe la posibilidad de que alrededor de 2015 Adele tuviera una rinoplastia. Si lo hizo, no se ve drásticamente diferente, por lo que queda perfecto con su cara y parece que solo volvió su nariz un poco más suave y elegante en lugar de más pequeña. Pero realmente no se sabe a ciencia cierta. Estas solo son especulaciones de varios medios de comunicación tradicionales y en línea. ¿Qué piensan ustedes? Díganmelo en la parte de los comentarios. Aparte de eso, parece que Adele no ha recibido más ayuda de una cirugía plástica y que solo es una belleza natural. Así que finalmente tenemos que abordar lo obvio, la pérdida de peso de Adele. Todo empezó con lo bien que se veía en la fiesta de cumpleaños de Drake en octubre de 2019 y en las fotos de Navidad que subió a Instagram. Y aunque está claro que Adele perdió peso, ella solo quería ser una madre sana y un buen modelo a seguir para su hijo. O por lo menos eso es lo que dicen. Entonces, por lo que entiendo, esto es el resultado de algunos cambios en el estilo de vida de la cantante. E incluso la foto de Instagram de la noche de fiesta de Drake la tituló, Solía llorar pero ahora sudo. Así es que supongo que Adele está orgullosa de sí misma y creo que tiene toda la razón para estarlo. Teniendo en cuenta que la estrella acaba de divorciarse, por supuesto hay rumores de que la nueva imagen de Adele tiene que ver con la ruptura. Supongo que eso es algo que sucede con frecuencia, pero no creo que las razones de Adele sean tan superficiales como eso. En 2015 Adele le dijo a Rolling Stone, No soy como voy al fucking gimnasio, no lo disfruto. Así es que supongo que en ese entonces el entrenamiento diario no era realmente lo suyo. Además, estoy segura de que su agenda ya estaba llena de música y cosas de mamá de todos modos. Pero las fuentes dicen que ahora que es una madre soltera, Adele le quiere dar un buen ejemplo a su hijo Angelo. Lo que significa una buena alimentación o una alimentación saludable y un programa de ejercicios dedicado. Aparentemente para que le ayudaran con todo eso, contrató a un entrenador personal y también hace pilates y va a Rise Nation, que es una clase de escaleras que las celebridades parecen amar. Una fuente dijo lo siguiente sobre los cambios en el estilo de vida de Adele. Al principio dudaba mucho para mantener una rutina de ejercicios. Era como si preguntara si iba a disfrutarlo lo suficiente como para seguir con eso. Pero ha sido increíblemente dedicada. Continúa trabajando con un entrenador y se ve fantástica. Se rumora que el entrenamiento habitual de Adele incluye sesiones de cardio de 60 minutos y entrenamiento en circuito. Y el tipo de pilates que está haciendo es Reformer. Reformer pilates es genial porque la máquina usa cuerdas, resortes y una especie de carrito. Yo lo intenté alguna vez y se puede ver y sentir como trabajan todos tus músculos. También es una opción excelente para un entrenamiento de cuerpo completo y también es bueno para la postura. Otro paso que dio Adele a un estilo de vida más saludable tuvo que ver con la dieta. Ahora que la estrella está comprometida también mantiene su menú lo más saludable posible durante toda la semana. Y se da un pequeño descanso el sábado y el domingo lo cual es un buen método. De esta manera si quiere disfrutar de una bebida o más durante el fin de semana se deja llevar. Al parecer a Adele le gusta la dieta Sirt Food y la verdad yo nunca antes había oído hablar de esta dieta. Pero investigué y dicen que está diseñada para activar células en el cuerpo que se llaman sirtuinas. Que regulan la inflamación, también influyen en el metabolismo del cuerpo y la capacidad de quemar grasas. La dieta Sirt Food tiene dos fases y el plan se pone en práctica restringiendo las calorías a 1000 por día durante 3 días al consumir 3 jugos verdes aprobados por Sirt Food y una comida. Los 4 días siguientes son de 1500 calorías diarias con 2 jugos verdes y 2 comidas del plan Sirt Food. La segunda fase es menos estricta y está diseñada para perder peso de una manera todavía más viable. Y con opciones más saludables en el plan como mucho kale, cítricos, bayas, té verde y más. Y aunque no sabemos con certeza cuál es la dieta y el ejercicio exactos de Adele en este momento, sí tenemos una idea bastante buena y está claro que está manteniendo estos cambios saludables este año. Adele siempre ha sido hermosa y un talento increíble, independientemente de cómo o cuánto haya cambiado. Ella ha sido una artista muy querida durante más de una década y la hemos visto volverse más confiada en el centro de atención de Hollywood. Mirando esos primeros días en 2008 cuando ni siquiera sabía que ponerse en la alfombra roja a su glamurosa apariencia navideña de hace un par de meses. Adele definitivamente ha recorrido un largo camino. Aunque Adele mantuvo su pérdida de peso fuera de los reflectores en su mayor parte y prefiere entrenar en la comodidad de su propia casa, es difícil ignorar su progreso en los últimos 6 meses. Algunos son sensibles a que se reconozca la pérdida de peso de Adele y ha habido controversia con respecto al tema. De hecho, alguien explicó. La premisa subyacente detrás de la reacción a las fotos de Adele fue A. La suposición de que su viejo cuerpo estaba mal y B. Que ella tomó una decisión deliberada y saludable. Adele podría ser feliz, saludable e intencionalmente tratando de perder peso. Pero ¿por qué seguimos comentando los cuerpos de las personas sin conocer el contexto? ¿Cómo podemos estar seguros de que un cumplido no está alimentando o validando una potencial crisis? Y concuerdo con lo que se dice. Y creo que no está mal hablar de los cambios o halagar el proceso que ha vivido y la ha llevado a verse y sentirse mejor. Siempre y cuando no se base su valor como celebridad, artista o incluso persona en eso. Algo que creo que sería imposible porque Adele ya es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial. De cualquier manera, Adele ha brillado desde que la conocemos y ha creado un aspecto glamuroso y elegante a lo largo de los años. ¿A ustedes qué les parece el estilo de Adele? ¿Se dieron cuenta de cuánto ha evolucionado la estrella? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes y después de Adele. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!